El capítulo 2 de la animación ¿Ya tienen el capítulo número 2 ahí? Si 2, 1, ¡JOMBATE! Ahora vamos a la baño y nos sacamos la mierda Tranquilo que no diré nada ¡Qué bonita! ¿Eh? ¡Peter, cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Me pone el asiento! ¡Pero claro que el asiento, hermano! ¡Me pone el botón! ¡Ah, el botonete! ¡Vamos, vamos! ¡Jeyra, ahora! ¡El Peter andaba muy felicidazos! ¡Como un amigo, carajo! ¡Acelera, eh! Participante de Arevalo, usted acaba de ser humillado Yo le aconsejaría que ya vaya pensando en sacar a la espada a Pete La voy a sacar de todas maneras Pero como Dios manda ¡Oh, no! ¡El monstruo va a atacar a Peter cuando está en el piso! ¡Eso es trampa! Pelado, tragazable, acúsalos con el TAS ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sada! ¡Churro! ¡Cuidado! ¡Oye! No me tires puñeos, o sea, yo vengo acá a jugar, que me metan un puñete. Muchachos, tenemos que hacer algo. Si no está pelea, no le veo futuro. Alguien habló de futuro. ¿Qué tal, muchachos? El chup, déjame configurar el color. Ahora sí. Igualito al doc de volver al futuro. Tu hermana, por si acaso. No, necesitamos tu ayuda. Podemos volver al pasado para evitar que el monstruo llegue. Claro que se puede hacer, pero déjame leer el manual. Ah, ¿te crees, pendejo? Ahora léeme esta vez. ¡Peter, cuidado! ¡En serio, señor! ¡Tamar, es otro monstruo! ¡Va a atacar a Peter! ¿Quién está detrás de esto? Es la risa de aquí. ¡Para acá! ¡Chau, señor! ¡Vale! ¡Para acá, Valeria! ¡Para acá, Valeria! Oye, ¿cuál es el Instagram este? ¡Franc Mitchell, chaval! ¡Franc Mitchell! ¡Arroba! ¡Franc Mitchell, mi hermano! ¡No, no, no, no! ¡Abrazo, verdad, un genio! ¡Un gran abrazo! ¡Gracias, gracias! ¡De mi voz! ¡Gracias, porque está! ¡Adresuel. ¡Chau, BP Rocha, UNGRO wounds! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!